Música Para que sientas muy lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos vimos Y encontrarás de este lugar Donde tú y yo nos conocemos Música 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 No olvidaré por esta cruz que no te miento Hasta cumplir, hasta llorar Para que sientas lo que sientas Y a los brazos, y a los brazos Y a los brazos, y a los brazos ¡Gracias!